Música Muy bien, bueno amigos y amigos, vamos entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, opinión, punto de vista, información adicional, va a ser sumamente importante, estamos hablando sobre energía con el ingeniero Alfredo Parodi, gerente general de Tarrucani Generating Company. Hay este tema de un inicio, un pronóstico, por supuesto negativo, si tiene que ver con déficit de energía, hay una intención formal de una empresa de invertir en lo que son las centrales hidroeléctricas, que dependen del proyecto Majes, lo cual evidentemente es una garantía de la energía, que claro, uno lo ve básicamente para efectos muy personales, son importantes, ¿no? Claro, el agua es más importante, eso sin lugar a dudas, pero la energía pues también mueve industrias, empresas, genera trabajo, eso no puede descartarse. Bien, 2203-31, 2203-38, vamos a anotar las preguntas, las inquietudes de los televidentes, y luego nuestro invitado, el ingeniero Parodi, va a responder a las mismas. Bien, vamos a ver entonces, si tenemos ya la primera llamada telefónica, están operativos nuestros dos teléfonos, el 2203-31 y el 2203-38. Muy bien, ¿aló? ¿Pero tenemos la primera llamada? ¿Aló? Sí, señor Federico. ¿Cómo está el doctor Maceira? Doctor Maceira, una inquietud, el día de ayer había una protesta aquí en el canal, porque usted no llamó. El problema es que ayer hubo muchas llamadas, insistí, insistí porque conozco más o menos el problema del colegio de independencia, pero no tuve suerte. Sí, dijeron que no se le pagaba por el día de ayer, ¿no? Bueno, estamos preocupados por los problemas de Arequipa, como este de la energía, y quisiera que el digno invitado que tiene usted en el canal nos diga, ¿y qué relación tendría esto? Ya está aprobado, me parece, una hidroeléctrica en Yuglia y en Morojo, ¿es así? Que ya estaría, escuché en un episodio... En Moyoco, Moyoco es... Moyoco, perdón, Moyoco, Moyoco, ya está aprobado la inversión esta. ¿Y qué relación tiene esta energía de las hidroeléctricas con el problema de la minería? Si se hace la ampliación como pretende hacer Cerro Verde, eso va a implicar más energía. Y esto sería, estos proyectos, solamente para la minería, porque en este momento Cerro Verde consume una gran cantidad de energía. Y si nos puede explicar... Correcto. ...por qué pagamos un precio nosotros y otro paga la minería. Diferenciado. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias doctor, muy amable por su llamada. Bueno, hay tres puntos, vamos a ver, vamos a acumular las intervenciones... Como usted diga, Federico. Y yo luego le proveo de lo que ha planteado en este caso el doctor Maceiro. De acuerdo. Muy bien, 22.03.31, 22.03.38, estamos con el ingeniero Alfredo Parodi de Tarucani y de Neiting Company. Hemos escuchado la primera parte donde se ha expuesto de manera muy resumida, apretada, ¿no?, cuál es la intención que tiene esta empresa, ¿no?, con Arequipa. Muy bien, queremos saber qué opina la población, qué piensan, cuáles son sus dudas, sus inquietudes. ¿Aló, buenas noches? Ahora vamos a ver si tenemos la siguiente llamada, ¿no? Bueno, están los números telefónicos en la pantalla de su televisor, el 22.03.31 y el 22.03.38. Bien, vamos a esperar entonces qué dice la ciudadanía de Iquipeña. No es un tema... ¿Aló? ¿Buenas noches? Sí, señor, lo escuchamos atentamente. Bueno, te quiero dar un saludo para su entrevistado. Este es el gran dolor en el mundo. Bueno, cosas que no trato de llamarlas a levantamientos ni cosas por el estilo, pero sí debemos entender una cosa. Salud, educación y estas cosas debería manejarlas el Estado. Y le digo por qué. Porque la electricidad es una mina de oro renovable. Una mina de oro renovable. ¿Por qué, señores? Porque simplemente el agua, como electrónico que soy, le hablo, el agua pasa por las turbinas, no se malogra, no se deteriora y sigue su curso. Entonces, por los siglos de los siglos, amén, va a producir electricidad. Y entonces, señores, los dueños de estas grandes empresas pueden poner el precio que su santa gana les dé. Entonces, esto debe ser manejado, como digo, por el Estado, pero el Estado así es como nos vende, así es como nos dejan, como se dice, libre alberdío de las corporaciones. Entonces, bueno, es el camino del mundo que vamos a hacer, pero es mi opinión. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable por la llamada telefónica. Bien, vamos a tratar también este tema, ¿no? Claro, la lógica que en algunos casos se da, vamos a ver si se puede aplicar a este sector que es el de la energía, ¿no? Bien, 2203-31, 2203-38, vamos a ver si tenemos otra llamada, con nosotros el ingeniero Parodi de Tarucani Generating Company, es una empresa, ¿no?, que como ya hemos escuchado, desea invertir en Arequipa en materia, obviamente, de energía. Muy bien, vamos a ver si tenemos la siguiente llamada, con sus preguntas, con sus inquietudes, si tienen ustedes algún dato que sea, bueno, aclara, ¿való? ¿Aló? Sí, señor. Buenas noches. Diga usted, cabrón. El ingeniero Parodi habla de una generación de 510 megavatios de electricidad. Sin embargo, el gobierno regional ha venido publicitando de que la generación de liquididad sería de 660 megavatios. Esa diferencia quiere decir que es un plus para Tarucani. Bueno, una cosa, la otra, esta concesión de Tarucani fue hecha en los tiempos del presidente Paniagua, muchas gracias. Muy bien, correcto, muchísimas gracias por su llamada telefónica. Muy bien, la dinámica es correcta. Ahora vamos a ver si esto es así, ¿no es cierto? Claro, sobre, bueno, vamos a dejar que responda a nuestro invitado, no le damos alguna información, ¿no? 2203-31, 2203-38, preguntas, ¿aló? ¿Aló? Normalmente cuando eso ocurre se interrumpe un poco la llamada, ojalá que podamos recuperarla. 2203-31, 2203-38. De repente tenemos una o dos últimas llamadas, ¿aló? A ver, vamos a esperar para que ingrese la siguiente comunicación, si la persona que llamó antes, por favor, también lo puede hacer. Al 2203-31 y al 2203-38. Bien, entonces estamos hablando de energía. Está con nosotros el ingeniero Parodi, gerente general de Tarucani Generating Company. Bien, vamos a ver entonces si tenemos la siguiente comunicación en el programa. ¿Aló? ¿Aló, buenas noches? ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos atentamente. Buenas noches. Digo usted. Mire, yo tengo una opinión acerca de la persona que dijo acerca de las empresas del Estado. Mire, por experiencia propia, yo sé que las empresas del Estado no son buenas administradoras, en este caso de una empresa de, o sea, para generar energía, por la burocracia que existe. Así que es un poco difícil que una empresa del Estado tenga la capacidad para manejar o para invertir en este tipo de proyectos. Yo quisiera preguntarle al ingeniero Parodi, si tiene conocimiento, ¿por qué el gobierno regional se ha demorado tanto en darle la autorización para un proyecto de tanta importancia como es la generación de energía que tanto se necesita para el sur? Eso es todo. Muy bien, correcto. Muchas gracias, muy amable. Y vamos ahora sí a recibir la última comunicación. Después de lo cual nos iremos al corte publicitario y luego van a venir las respuestas de nuestro invitado, el ingeniero Parodi de Tarucani Generating Company. Muy bien, 2203.31, 2203.38, vamos a recibir la última llamada. Vamos a ver si ya la tenemos finalmente, con alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. ¿Aló? Sí, señor, díganos. Eh, digamos, con respecto a, digamos, a la opinión del señor Canel de C, yo pienso que no es, digamos, las empresas del Estado que no funcionen, yo pienso que las empresas del Estado pueden funcionar siempre y cuando tengamos de repente una administración privada, y no como se está estilando ahora, que el gobierno que entra, digamos, mete la mano, hablando criollamente, ¿no? Ya. Entonces, es cuento que no funciona la, digamos, de repente las empresas estatales. Pero si nosotros le diéramos una posibilidad de que el Estado maneje sus empresas, pero a través de, digamos, administraciones privadas, yo creo que sí puede funcionar. Entonces, el administrador privado, pues, prácticamente tendría que ser ejecutores gerenciales, en todo caso, no hay, digamos, este, como empresas privadas, pero con participación directa del Estado, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, no, muchas gracias, muy amable por su intervención también. Bueno, en realidad es interesante volver a discutir de manera clara y abierta si el Estado debe no intervenir. La Constitución lo prohíbe. Yo les contaba una anécdota de una pollería que puso la Universidad Nacional del Altiplano, que por resolución del Tribunal Constitucional fue cerrada. ¿Por qué? No recuerdo, siempre casi lo he recordado, creo que es el artículo 60 o 61 de la Constitución. El principio de subsidiariedad, ¿no? No, 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 correcto. Vamos al corte, entonces, y regresamos inmediatamente con las respuestas a las inquietudes planteadas.